Bien, se registra una fuerte lluvia en este momento en Ciudad Capital y hacemos enlace de inmediato con Blas Córdoba, meteorólogo, para que nos explique a qué se deben y si están dentro del rango normal de las previsiones para estos días. Bienvenido a Nexnoticias, Blas Córdoba, le escuchamos. Sí, cómo no, muy buenas tardes ante todo. Sí, efectivamente, se ha presentado un conglomerado de celdas convectivas tormentosas, se vienen desplazando desde el sector de Urabá y la comarca indígena de Gunayala hacia el oeste. La misma viene acompañada con fuertes aguaceros, actividad eléctrica y algunas ráfagas de viento, sobre todo en el sentido de que va la descarga eléctrica y la ráfaga de viento va por delante de la tormenta. Esto es una actividad propia de la época, sobre todo porque hemos tenido en días anteriores alrededor de dos, tres días seguidos con mucha precipitación. Esto ha aumentado los porcentajes de humedad y con el calentamiento diurno se han levantado estas tormentas convectivas locales. La previsión para el día de hoy es que estas lluvias se extiendan también en horas de la tarde. ¿Qué se espera? Bueno, sí, generalmente la tormenta va desplazándose muy rápidamente hacia el oeste, abarcando prácticamente todo el ancho del Istmo de Panamá, desplazándose hacia Coclé, la costa baja de Colón, Veraguas, esperamos que llegue hasta Chiriquí. Sí, posteriormente a esto, entonces ya quedan los restos de la actividad que generan algún tipo de lluvia intermitente ya de menor intensidad. ¿Tendría algo que ver esto con el paso de una onda tropical que mencionaban en días pasados? Bueno, ahorita no es el caso porque las ondas tropicales que tenemos presentes en el área ya una está a la altura ya de Guatemala y Yucatán, que la actividad de esa ya pasó, no nos está afectando. Y la otra está en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela y las Antillas Mayores que todavía no ha entrado. Esta es una actividad producto pues del calentamiento diurno debido al gran contenido de humedad que hay en el ambiente. Se han formado esas tormentas tipo convectivo que son las que se desplazan muy rápidamente generando aguaceros fuertes y actividad eléctrica. Bien, meteorólogos, sabemos que con la ocurrencia de estas lluvias lamentablemente se generan inundaciones en sectores propensos. Algunas personas registran caídas de árboles, boraduras de techos. ¿Cuáles son sus recomendaciones a los panameños para pasar entonces este temporal? Bueno, sí, básicamente las recomendaciones que nosotros les damos pues son las que están establecidas por la fuerza de tareas conjuntas, de que cuando tenemos este tipo de aguaceros y viento, no salir a la calle si no es necesario mantenerse a buen resguardo, ya sea en las oficinas o en las residencias, no visitar playas ni balnearios. Cuando tenemos quebradas o ríos con algunas crecidas, pues no intentar cruzarlos porque estas corrientes son bastante fuertes. Y sobre todo en los vados, porque los vados son una serie de alcantarillas y en la parte superior le ponen concreto. Las alcantarillas generalmente no tienen la capacidad de evacuar todo el torrente que trae la quebrada o el río, y entonces se arrebasa por la parte de arriba, ¿no? Y como tiene concreto no hay mucha fricción en la superficie y ahí en esa parte se acelera el agua, ¿no? El torrente de agua que trae la crecida. Blas, Córdoba, agradecidos por atender a nuestra llamada y explicar a los panameños a qué se deben estas fuertes lluvias a este mediodía y sobre todo recordar las recomendaciones a quienes residen en áreas propensas a fenómenos naturales.